¿Te dije alguna vez que había vivido en la calle Bailén en Barcelona, Raylan? ¿Viviste en la calle Bailén? Pues no, no lo recuerdo. Las calles de Barcelona son muy largas, Marta. ¿Con qué calle se cruzaba? La calle Bailén con la avenida Diagonal. De hecho, viví allí muy poco tiempo, solo un año. Pero me encantó. ¡Una zona estupenda! En pleno ensanche barcelonés. ¿De qué me suena este nombre? Bailén. Creo que cuando fui al Museo de Prado en Madrid, vi un cuadro con ese nombre. Si no lo recuerdo mal, es una batalla, ¿no? ¡Ah! ¡Qué buena memoria! Quizás te refieras al cuadro La rendición de Bailén. ¿Te pasaste mucho tiempo contemplando ese cuadro, Raylan? No, qué va. Solo unos minutos. Lo miré atentamente, eso sí, y me fui a otro salón. Me sorprendió que la batalla de Bailén fuera tan importante. Francamente, no lo sabía. Bailén es una ciudad pequeñita de la comunidad autónoma de Andalucía. Es una ciudad de paso entre el centro de la península y el sur. Y sí, en ella se libró una importante batalla universalmente conocida. Universalmente conocida. Francamente, yo no sé qué pasó. Cuenta, cuenta. Como sabes, Napoleón Bonaparte conquistó España. Bueno, digamos que primero se alió con España con la excusa de conquistar Portugal. Pero España por aquel entonces tenía un ejército muy débil. Y Napoleón cambió de idea. Ya. Cuando cruzó los Pirineos, Napoleón pensó, he cambiado de idea. Esto va a ser pan comido y voy a incluir España a mi imperio. Nada de aliarse con los españoles. Así debió ser. El mismo Napoleón comandó el ejército que invadió España. Después nombró a su hermano José Bonaparte rey de España. Eso fue entre 1808 y 1813. Entre 1808 y 1813. ¿Y qué tiene que ver todo eso con la batalla de Bailén, Marta? Bueno, dijiste que se libró una batalla mundialmente conocida, pero aún no nos has dicho el por qué. Pues es que si no fuera por la batalla de Bailén, quizás ahora todos seríamos franceses, Raylan. ¿Qué te parece? Bah, no será para tanto. Napoleón llegó incluso a Egipto y a Rusia, ¿no? En algún sitio u otro tenía que empezar a flaquear. Los imperios no duran eternamente. Pero, ¿por qué allí en Bailén? ¿Qué tiene esa batalla? ¿Por qué fue tan importante? Pues porque en Bailén, Napoleón perdió su prestigiosa fama de gran estratega. Y, en esa batalla, se rompió el mito de la invencibilidad de la armada francesa. ¿Te imaginas? La noticia de la victoria del ejército español corrió muy deprisa por Europa. Claro, Napoleón Bonaparte tenía fama de no perder ni una batalla. Sus ejércitos contaban con muchísimos soldados, algo nunca visto anteriormente en esa época. Así es. Pues bien, la batalla de Bailén fue la primera batalla en la que las tropas de Napoleón fueron vencidas a campo abierto. El ejército francés perdió muchos soldados. El español solo perdió una décima parte de lo que perdió el francés. ¿En serio? ¡Guau! ¿Y eso que has dicho que España tenía un ejército muy débil? ¿A qué se debió esa espectacular victoria del ejército español? A una fantástica estrategia del ejército español. Y a que la batalla se libró a las puertas de la ciudad de Bailén. Los ciudadanos apoyaron a sus soldados constantemente. Además, les proporcionaron agua y comida en un día terriblemente caluroso. Claro. El ejército francés no tuvo el apoyo del público. Oye, esto parece como un partido de fútbol de la Champions League, ¿no crees?